Hola, en el siguiente vídeo para Academia Android se mostrará mediante un ejemplo práctico una de las novedades que presenta la nueva versión de Android 6.0 Marshmallow que consistirá en la solicitud de permisos en tiempo de ejecución mostrando un breve diálogo de por qué es necesario dicho permiso. Como ya es habitual comenzaremos con una breve presentación describiendo los elementos que intervienen en el proyecto. Comenzar indicando la clase SplashScreen que heredará de la clase BaseActivity y que mostrará el logotipo de la aplicación una vez que ésta sea lanzada. La clase MainActivity que heredará de la clase BaseListActivity y que implementará la interfaz OnRequestPermisionResultCallback encargada de solicitar los permisos en tiempo de ejecución para poder leer tanto los contactos del dispositivo como el estado de éste. Otra de las clases implementadas ya que añadiremos un control de tipo selección LeaksView será la clase AdaptadorContactos que heredará de la clase BaseBaseAdapter y que nos permitirá crear una vista personalizada por cada uno de los ítems que se muestren en el control LeaksView. Además se define también una clase Contacto cuya tarea será la de crear un objeto Contacto por cada una de las iteraciones que se produzcan a la hora de listar un nuevo ítem en el control LeaksView. Bueno, como podemos apreciar a nivel de layout tendríamos el layout ActivitySplashScreen que estará formado por un control de tipo ImageView y que almacenará la imagen que forma el logotipo de la aplicación. En segundo lugar tendríamos el layout ActivityMain que construirá la vista del ActivityActivityMain y que a su vez estará formada por dos controles de tipo Button que permitirán al usuario lanzar la solicitud de permisos tanto de lectura de Contacto como del estado del teléfono. Un control de tipo TextView que mostrará el estado del teléfono y un control de tipo selección ListView que mostrará la lista de Contacto una vez se haya asignado el permiso requerido. Para finalizar a nivel de layout tendríamos el layout Contactos.xml que define la vista personalizada de cada uno de los ítems del control ListView. Como se puede apreciar esta sería la estructura del proyecto con los elementos comentados anteriormente con las diferentes clases y layout descritas. Para finalizar esta presentación tendríamos la lógica de solicitud de permisos en tiempo de ejecución donde inicialmente tendríamos el menú de la aplicación formado por dos botones. Uno de ellos sería en este caso el de listar contactos que al pulsar el usuario sobre dicho botón mostrará una notificación de tipo SnackBar donde se describe un breve diálogo con la utilidad de dicho permiso para a continuación mostrar un segundo diálogo en el que el usuario podrá rechazar o permitir la asignación de dicho permiso. En este caso el de acceso a los contactos del dispositivo. En caso de que el usuario permita dicho permiso podrán listarse los contactos almacenados en el móvil. Una vez finalizada la presentación nos centraremos en describir el código fuente utilizado para este proyecto. Para finalizar solo nos quedaría comprobar el funcionamiento final de la aplicación. Para ello simplemente lanzaremos la aplicación. Si visualizamos los ajustes de permisos de la aplicación podremos comprobar como dentro de esta aplicación tendríamos dos permisos sin asignar. Que pulsando sobre el botón listar contactos nos aparecerá una notificación tipo SnackBar donde nos indica que es necesario el acceso a los contactos para su gestión desde la app. Pulsaremos en aceptar. Nos mostrará un diálogo indicando que necesita el acceso a los contactos. Y si seleccionamos sobre la opción permitir mostrará el listado de contactos disponibles en el dispositivo. Con el segundo permiso bastará simplemente con pulsar sobre el botón número del teléfono. Volverá a aparecer una notificación de tipo SnackBar donde nos indica que es necesario el acceso al número de teléfono para su gestión desde la app. Pulsaremos en aceptar y en el siguiente diálogo le indicaremos que permita la gestión de las llamadas telefónicas. Como se puede apreciar mostraría el número de teléfono del dispositivo. Si volvemos a revisar los ajustes de permisos para la aplicación podremos comprobar como ya estarán asignados dichos permisos. Si deseamos revocar la asignación de dichos permisos bastará con cambiar la posición y al visualizar de nuevo la aplicación podremos apreciar como la información que se mostraba anteriormente ha desaparecido.